Guillermo Ferreira será operado tras sufrir grave lesión en su pierna. El intendente de Fray Mamerto Esquiu, Guillermo Ferreira, será intervenido quirúrgicamente tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Así lo dio a conocer hoy a través de las redes sociales. Les cuento que practicando deporte sufrí la rotura del tendón de Aquiles de mi pierna izquierda. Por consejo médico voy a ser intervenido quirúrgicamente hoy al mediodía. Si todo sale bien. Espero pronto estar de regreso en el trabajo, posteo.